Gracias, presidente. Lo primero, darles las gracias porque en todas sus preguntas e intervenciones ha habido muchas menciones a la importancia de reindustrializar el país y la importancia que tiene la industria electrointensiva para eso y para inventar un modelo económico que sea sostenible a futuro. Nuestro agradecimiento y, precisamente, como estamos agradecidos porque ese es el sentir de toda la Cámara y nos hemos sentado con todos los grupos, tanto en esta comisión como en la Comisión de Industria, que posiblemente es con quien tenemos un contacto más frecuente, pero nos preguntaban que si la ley es necesaria es imprescindible. Sin lugar a dudas España necesita una ley de cambio climático y transición energética. Y, como decía al principio, esto no es solo transición energética, es la transición de toda nuestra sociedad y la industria ahí tiene mucho que hacer y necesita mucho para poder adaptarse a este futuro. Nos preguntaba también su señoría si es que vemos incompatibilidad. No, lo que vemos es que le falta aterrizar a esta ley y le falta aterrizar a esta ley en algunos aspectos más concretos para dar esas señales de apuesta clara del país por su industria. Hablábamos de una energía competitiva y, efectivamente, muchas veces nos dicen que, basado en precios de energía renovable, España tendrá una energía más competitiva. Pero decimos dos cosas. La primera, sería una pena que, después de haber hecho tan bien los deberes durante tantos años, en este periodo de transición no pudiéramos superarlo, porque nuestro diferencial de precios es tan importante frente a otros países y a otros países europeos directamente competidores. Y la segunda, que las industrias en otros países, por lo que tienen un precio muy competitivo, no es ya solo por el precio de mercado, sino por todo el tema de costes regulados y las compensaciones que en otros países se da la industria. Con lo cual, lo que echamos en falta en esta ley es que se refuerce más y que se dé un mensaje muy claro a los inversores, porque no perdamos de vista que, cuando ustedes están regulando, están dando también un mensaje muy fuerte a nuestros inversores, que son a los que cada uno de nosotros tenemos que ir a pedir dinero cada año para hacer inversiones en el país. Y que haya una apuesta más clara, la podíamos concretar y en alguna de las preguntas nos decían, pero díganos algo muy concreto. Algo muy concreto es la compensación del CO2. A septiembre de 2020 tenemos 6 millones de euros. Con 6 millones de euros las cuentas nos salen. Nos preguntaban cómo está la industria en el país. Son 26 grupos industriales, con lo cual hay diferentes situaciones. Algunos de nuestros asociados están en una situación mucho más complicada que otros. Necesitamos medidas a corto, pero también a medio y a largo plazo. Y por supuesto que pensamos que esta ley tiene que ser compatible con la industria. Es que tenemos una gran oportunidad como país que tenemos que aprovechar. Con lo cual, lo que pedimos son señales más claras. La compensación del CO2 es una de ellas. ¿Por qué no tener este 25% directamente por ley? Que el estatuto sea realmente para la industria electrointensiva. Como decía antes, el estatuto, es verdad que llevamos ya mucho tiempo, muchos años hablando de él. Es imprescindible, lo necesitamos ya, pero lo necesitamos con contenido. Si es un estatuto que intenta llegar a muchos sectores de la industria que no tienen un perfil electrointensivo y darles una pequeña compensación, ni les soluciona a los que realmente no son electrointensivos, ni mucho menos nos soluciona a los que sí lo somos. Y que necesitamos que se tomen medidas de mayor calado. Entendemos que es posible que no todo se pueda hacer a corto plazo, pero hay temas como la compensación de los extracostes de las renovables, que es algo muy concreto. En los últimos años, en este país, hemos apostado por ello. Y es una apuesta que, sin duda, nos ayuda hacia la descarbonización, pero que nos ha costado 80.000 millones. Pues lo que decimos es, por favor, tengan presente que otros países, Alemania, Francia, UK, están haciendo una compensación a su industria de estos extracostes. Y eso quiere decir que hay una parte del presupuesto para esto. Nos preguntaban sobre la reforma fiscal. Pensamos que cuando se puso el impuesto a la producción, bueno, no lo pensamos nosotros, lo pensa la CNMC también, en el informe que hizo hace ya muchos años, ese impuesto se traspasó a los consumidores, a cada uno en nuestra casa y también a la industria. Pero claro, es que nosotros más de un 50%, en mi caso concreto, más de un 50% son costes eléctricos. Si tenemos un coste que, a día de hoy, está doblando, es muy complicado ser competitivo. También nos preguntaban por los PPAs. Somos unos firmes defensores de los PPAs, pero los PPAs a un precio realmente competitivo también. Cuando vemos los precios a los que se están cerrando las subastas, vemos un precio que, si eso es lo que se nos ofreciera, estaríamos encantados de firmar. Un PPA supone un compromiso de la industria para estar 10 años más en el país. Pero no queremos estar 10 años más, queremos estar muchos. Pero tenemos que pasar este periodo de transición. Y por eso nos necesitamos medidas a corto y medidas a más medio o largo plazo. Y en el caso de los PPAs, una de las propuestas que ustedes conocerán, porque lo hemos expuesto ante todos los grupos parlamentarios, es decir, ¿por qué no se puede tener esa una parte de estas subastas? ¿Por qué no reservamos una parte de esta energía para la industria electrointensiva? De una forma diferente, pero esto ya se hizo hace muchos años, por ejemplo, en Francia con la tarifa AREN. ¿Y eso qué es? Una señal clarísima de apuesta por tu industria. Y una señal clara de apuesto por la industria es lo que necesitamos en la ley. He hablado del estatuto, que les agradecemos su apoyo, que nos hicieron en la PNL en junio. Pero efectivamente lo que esperamos es que cuando el estatuto vea la luz se haya podido reforzar, entendiendo que puede haber medidas a corto y a medio plazo. Hemos hablado de cosas muy concretas, como es la compensación del CO2. Hablamos de los PPAs, que necesitamos su apoyo para que las dos partes quieran dar a la industria un precio competitivo. Y hemos hablado sin duda de que coincidimos totalmente en que esta ley tiene que ser una oportunidad. No es que no sea incompatible, es todo lo contrario. Pensamos que tiene que ser una oportunidad, pero solo será una oportunidad si hay en ella señales claras de apoyo a la industria. Si todo esto se cumple, lo que tienen ustedes es el compromiso de una industria que va a seguir haciendo bien sus deberes. Antes hablábamos de eficiencia y un ejemplo concreto. Puedo coger otro de uno de nuestros asociados. Sus datos está emitiendo un 30% a día de hoy menos que la media. No que los peores productores del mundo, sino un 30% menos. Pero es que además sus competidores para transportar hay un 20% hasta aquí. Con lo cual, 50% de emisiones más si compramos ese acero en el exterior y los puestos de trabajo y la creación de riqueza allí. Por eso es por lo que les pedimos que esta es una excelente oportunidad para dar señales a los inversores. Dar una señal clara que este país cree en su industria, reconoce que hemos hecho los deberes y apuesta para que podamos seguir creciendo. Por lo tanto, ¿necesitamos ley? Sí. ¿Incompatibilidad de la ley? Ninguna. Todo lo contrario. ¿Necesitamos un estatuto con más contenido? Sin duda. Y necesitamos medidas a corto y a medio plazo para reforzar. CO2, su impulso y su ayuda para que efectivamente podamos cerrar PPAs con renovables, con precios competitivos. Si el precio que nos colocan delante es un compromiso a 10 años y el mismo precio que tenemos en los futuros del próximo trimestre, ustedes entenderán que es muy difícil tomar un compromiso de esta forma. Pero que esta es una oportunidad excepcional para el país y que la podemos aprovechar, sin duda. Que hay parte de la industria y de la industria electrointensiva que está pasando por un momento tremendamente difícil, sin duda. Lo ven ustedes, muchos de ustedes en las comarcas a las que representan lo están viviendo en primera persona, con lo cual no tengo que explicárselo. Y también hay otra parte de la industria que, aunque no está en esta situación tan complicada, no está en una situación fácil. Nadie lo está en este país. Pero es que para la recuperación del país, el contar con una industria, como han dicho varios de ustedes en sus preguntas e intervenciones, es básico. Y si no tenemos industria básica, no tendremos industria. Y de verdad, intentemos hacer una apuesta, como ha hecho Francia. Lo miro con auténtica envidia. Esta apuesta por el crecimiento verde, por la reindustrialización del país y por la cohesión. Es un ejemplo a seguir y ojalá entre todos podamos hacerlo. Cuentan, desde luego, con nuestra colaboración en cualquier aspecto. Si hay que en alguno de los grupos que no hemos llevado nuestras propuestas con suficiente claridad, a su entera disposición para hacerlo y para construir entre todos nosotros un país que, sin duda, queremos que sea descarbonizado, pero sostenible medioambiental y económicamente. Muchas gracias.